¡Solid! ¡Ese es mi puto! ¡Puto! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, que, que! ¡Que hagamos una fila! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Nos atasamos al centro! ¡Es verdad! ¡Yo ahí no! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Nos atasamos al centro! ¡Eeeeh! 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 ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Ahora! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡В creeping, валés! ¡Wっぴ! ¡Ahí sí! Tú que en aquellos años eras el que más pedo cherías, cuántas veces corriste delante de tu padre cada vez que quería. Llevarte a la barbería pa' cortarte esa lana que tú tenías y tú corrías, y tú corrías. Con aquellos pelos que tú tenías, sólo te faltaba para ser una estrella de rock and rock. Él sabe tocar la batería. Si tocara la batería la mitad de bien que hace, hibipollas. Pero eso le daba igual a tía, porque ella lo que quería era tocarte esos pelos. Que tú tenías, 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 pasado del verbo tener. Pero no te preocupes, que no era el único. He tío carbo desde el siglo pasado. Coño, ya me ganas. En la foto de la reunión, ya estaba caro. Puto, que ya me ganas, coño. Mi niño es el que va a vestir o de marinero. Su madre decía, el mío es el carro. Te conozco, te conozco bien. Te conozco bien la edición que te haría tener piojo. Aunque no, anda, de verdad. Sí, 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 yo sí desearía tenerlo. Y en la moto que se te metían los pelos los ojos. Por supuesto. Están viendo una copa y decían, ese pelo era mío. Ahora son los pelos de mi Jisi. Y ahora eres... Demasiado perro pa' trabajar. Demasiado carbo pa' rock and roll. Demasiado perro pa' trabajar. Demasiado carbo pa' rock and roll. Demasiado perro pa' trabajar. Demasiado carbo pa' trabajar. Demasiado carbo pa' trabajar. Demasiado perro pa' trabajar. Demasiado carbo. No, 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 no Puto Que vaya, que vaya No, no Que vaya Quítate la gorra, hombre, remane por respeto Quítate la gorra Sé valiente Cuántos pelos te faltan de la última vez Quítate la gorra Puto, sé valiente como yo No a la gorra No a la gorra No a la gorra No a la gorra No a la gorra, 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 no a la gorra. ¡Venga puto que no eres el único, ¡se es valiente! ¡Puto que no estás solo, hombre! ¿Tenés prisa? ¡No! ¡Venga a venir a verte a ti! Que tú eres carbo, pero eres guapo. ¡Carbo! Porque tú eres carbo, eres casi carbo. ¡Hombre, tiene más que yo! Esas cosas que se dicen sin que están contigo, que tiene el pelo colocando, que la barba te llega hasta la ceja. ¡Anda que no te vamos a llorar al día que te muera, hijo de puta! ¡Te vamos a llorar por lo menos 10 minutos! ¡Má, hombre! ¡84 años que tiene el amigo! ¡La gente no se lo cree! ¡Anda que no hemos ganado apuestas en un bar, una convidad, que no tiene 84 años, son mentiras! ¡Saca el carnet de identidad y la convidad para nosotros! ¡No porque tenga! ¡Que no, que no, que no tiene eso! ¡Que era de mi edad más o menos! ¡Poco por 10, mayor! ¡A ti no podemos quemarte, tú no te apagas! ¡A ti hay que enterrarte! ¡Hasta hablar aquí con el ayuntamiento que nos dé un cachito de terreno y te vamos a enterrar con el culo para afuera! ¡Para traerse los domingos mayos y te pongas, hombre! ¡A ti hay que enterrar! ¡No puedes! ¡Sí que es verdad que con la edad que tiene, sabéis de sobra que posiblemente sea la última vez que lo veis en un escenario! Este no llega, al final de gira no llega, a noviembre no llega tú Ay, que no, que no Ojalá llegue al final de mes, que estamos casi a mediados Ojalá termine el con... ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas morirte tocando? Y vamos a salir todos los periódicos ¿Dónde es mejor que morirte que aquí en Juliana? ¿Dónde es mejor que morirte? No, que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no Ahora sí, voy a pedir La ovación más emotiva de la noche ¿Para quién? ¡Para el puto! ¡Vale! Me da puro llamarle por su apodo cuando hay niños Cuando hay niños, somos políticamente correctos y decimos El Pluto Como el perro del Mickey Los niños saben de aquí Y aquí tiene al perro del Mickey y tiene rama que tiene el puto Vamos, vamos a hacer una canción de esa De la...